Vamos, chale la segunda, vamos Desnudez Parecía un gallo Desplumado Mostrando al compadrear El cuero picoteado Yo que sé cuándo No aguanto más Al ver la cirra que Va a no pensar Y pensar Que hace diez años Fue Mi locura Que llegué hasta La traición Por su hermosura Que esto que hoy es un cascajo Fue la dulce metedura Donde yo perdí el honor Que chiflado por su belleza Le quité el pan a la vieja Me hice ruir y pechador Que quedé sin un amigo Que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas Sin moral Hecho un mendigo Cuando se fue Nunca creí que la vería En un resquieti impache Tan cruel como el de hoy Mire si no es pa' suicidarse Que por ese cachivache Sea lo que soy Fiera venganza La del tiempo Que te hace ver Desecho Lo que uno amó Y este encuentro Me ha hecho tanto mal Que si lo pienso más Termino envenenado Y esta noche Me emborracho bien Me mamo bien mamao Pa' no pensar